Incompetencia e indolencia del gobierno de Guerrero ante Otis El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos advirtió al gobierno mexicano 21 horas antes de las posibles consecuencias de Otis. Gráficos e información OMAR AHP El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos advirtió al gobierno mexicano 21 horas antes del potencial catastrófico de Otis sobre Acapulco. La instancia internacional señaló que se transformaría de una tormenta tropical a un huracán de categoría 5. Por tanto, el gobierno federal y estatal de Guerrero tuvieron 21 horas para habilitar refugios, enviar al ejército, evacuar las zonas vulnerables y principalmente alertar a la población. Sin embargo, no lo hicieron. Hubo un lazo de 21 horas en las cuales se pudo haber actuado, pero la incompetencia, indolencia o estupidez extrema impidió que se tomaran estas medidas. Después del impacto del fenómeno meteorológico, las autoridades continúan en su indiferencia ante el dolor de las personas tratando de sacar raja política de la catástrofe. Esto debe concientizar a la población de Guerrero y de toda la República Mexicana de las consecuencias de tener autoridades que no tienen la mínima idea de cómo se hacen las cosas en caso de tragedia como la que nos ocupan e imponer el costo político que merecen estas acciones indolentes y deshumanizadas en las próximas elecciones 2024. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yo soy Frank Arellano y esto es Factor Televisión. Gracias. 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 Gracias.